Se combina la actividad física, se combina la cocina ahora sí con todos los requerimientos de inocuidad alimentaria y eso es algo muy interesante, yo creo que también podemos hacer sustitutos de productos lo que es más dañino con lo que es más saludable hoy en día tenemos esa gran ventaja tenemos que aprovechar a todos nuestros proveedores de productos orgánicos de aquí del estado, también locales yo definitivamente creo que va a ser un evento que va a trascender, es la primera edición creo que esto tiene que ir creciendo definitivamente con el apoyo de las autoridades, con el apoyo de los gimnasios, con el apoyo de la misma ciudadanía y hacerles mención de lo importante que es este evento, hacerles mención que Autotransporte Escalvia se siente honrado en aportar su granito de arena en este festival, en este evento que al final de cuentas lo importante de todo esto es hacerles ver a toda nuestra gente que Baja California, que nuestra gente que está aquí, podemos producir cosas de calidad podemos hacer, elevar nuestro nivel de vida, así consumiendo lo que viene siendo dentro de nuestro entorno Gracias